No quiero nada, nada, nada más de ti Te pido que me dejes por favor de ti Yo sé que lloras tú, que sufres hoy con ti Si lloras o si sufres no me importa ya lo quiero Yo ya no quiero nada, nada, nada más de ti Te pido que me dejes por favor de ti Te pido con tu amor me dejes de una vez Si lloras o si sufres no me importa ya lo quiero Yo ya no quiero, no quiero ya saber jamás de ti No quiero ya saber jamás de ti Que no, no quiero, no, 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 que no, no quiero, no, 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 no quiero Yo ya no quiero, no quiero ya saber jamás de ti No quiero ya saber jamás de ti Que no, no quiero, no, 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 que no, no, que no, 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 que no, no quiero No quiero que me busques otra vez al mar Porque por más que insista puede regresar El tiempo perderás, no quiero ya saber De ti no quiero ya saber, de ti no quiero ya saber De ti no quiero ya saber De ti no quiero ya saber